¡Hola! ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos sean otra vez a su canal Las Manos Mágicas de Mirna. Hoy en este video quiero compartir con todos ustedes cómo hacer unos ricos y deliciosos burritos de pierna. Y los ingredientes son estos. Agua, dos jitomates y medio, un chile mirasol, jitomate en rebanadas, cebolla rebanada, sal, ajo, laurel, pimienta y un pedacito de cebolla. Un kilo de carne de puerco, aceite, vinagre blanco y aparte vamos a necesitar otro pedacito de cebolla, ajo, un clavo, medio cubito de nor, una pizca de comino y una pizca de pimienta, tortillas de harina, chiles jalapeños, lechuga picada, aguacate y crema. Vamos a poner agua a hervir y le vamos a agregar y le vamos a agregar el pedacito de cebolla, laurel, pimienta, ajo y sal. Recuerda que la sal es al gusto. dejamos que se caliente un poco y agregamos la carne. La tenía congelada, por eso se ve así. Yo la voy a poner en olla de presión. Tapamos y esperamos y esperamos a que empiece a salir vapor por aquí para colocarle la válvula. Ya le está saliendo el vapor, mira, ahora le colocamos la válvula, la dejamos a que empiece a hacer ruido. Ya está haciendo ruido, mira, a partir de este momento la voy a dejar 10 minutos. Ya pasaron los 10 minutos, la voy a apagar, la voy a destapar, ya está la carne cocida, voy a sacar la carne y la voy a dejar enfriar. Ya que esté bien fría, la voy a deshebrar. Y aquí mismo voy a poner a cocer los dos jitomates y medio y el chile mirasol. Ya están bien cociditos, ahora los voy a moler. Es un video muy corto, pero igual que todos que les comparto con mucho amor. Le voy a agregar de la misma agua donde se cocieron. le voy a agregar el pedazo de cebolla, el nor, clavo, ajo, pimienta y el comino. Lo molemos. Si estás viendo mis videos por primera vez, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. Tengo muchas cosas que me gustaría compartir contigo. En la misma cazuela donde cocí todo, voy a agregar un chorrito de aceite y lo voy a agregar. Lo dejamos hervir y le agregamos más caldo. Ya está hirviendo, ahora vamos a agregar la carne y la vamos a dejar 20 minutos más para que se agarre muy bien los sabores y se coza muy bien. Le agregamos un poco de agua y lo vamos a dejar a que hirva o hierva muy bien. Ahora la vamos a dejar que se enfríe por completo. Mira, ya está fría. Le agregamos un chorrito de vinagre y recuerden todo lo que hagamos hacerlo por amor y no por obligación para tener excelentes resultados para que nos quede así. Y ya está lista para servir. Calentamos tortillas. Las colocamos en un plato. Le ponemos carne. Las enrollamos. Les colocamos crema. Lechuga. Jitomate. Cebolla. Chiles. Yo voy a poner chiles güeros. Aguacate. Y jugo de la carne. Recuerda que todo esto es al gusto. Y así es como quedan las deliciosas burritas. Pues así es como queda el video de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó ayúdenme a compartir. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Bye bye. Buen provecho. Recuerda que puedes seguirme por Facebook y por Instagram.